¿Cuánto café necesito de pergamino para verde? El tema es que el precio se castiga. Ese es un problema y es un riesgo que se asume, ya lo puede asumir el productor desde que no logra la calidad, hasta el comerciante o el exportador o la cooperativa que de pronto tiene un café que cuando lo compró tenía una calidad así y cuando finalmente lo procesa termina una calidad distinta porque no le iba a cumplir los requisitos que tú esperabas o porque hay problemas en el proceso que tampoco te lo permiten. Si hemos hecho un cálculo de que 100 millones se pierde porque no hay mano de obra para recoger café, lo que se pierde por estos problemas de mermas y consistencia probablemente sea el doble, 200 millones.